¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24-7 Noticias? ¿Querés conocer a una persona que tiene mucho para contarnos? En viaje al puerto de la noche, vení que te quiero presentar a alguien. Hola Tony Brochado, muchas gracias por recibirnos a esta hora allí en Las Grutas. ¿Cómo estás? Hola Sergio, querido. Bueno, nosotros hundimos el Don Félix en el 2007. Y hace unos cuantos años atrás ya Marcelo me decía, mirá, nosotros estos barcos ya han cumplido una buena parte de su vida productiva y estamos pensando en hacer un cambio, digamos, y traer buques más nuevos. Así que nosotros, digamos, nos conviene donarlos a los barcos porque nos ahorramos todo el gasto de traslados. Tenían que llevarlos a Uruguay. Entonces, bueno, inmediatamente los llamo a Claudio Barbieri, a mi amigo y líder, digamos, de toda esta movida de los hundimientos. Y así que a las pocas horas estábamos reunidos en mi casa. O sea, yo lo llamé del puerto del Este y a la tardecita, que por lo general el gerente venía de allá del puerto del Este, 60 kilómetros de acá de San Antonio. Claro. Y nos juntamos y ahí empezó a hacerse realidad lo que era el largo trabajo de gestión de Claudito de destrabar, digamos, toda la cuestión, porque son barcos que después entran en una suerte de interdicción, digamos, con la justicia, hay jueces, hay un montón de cosas, ¿no? Así que, bueno, así se inicia. Son barcos que nacieron, digamos, del trabajo, del trabajo de la vida de un buzo, como decimos en el libro, ¿no? De este laburo que va cosechando amigos y estos amigos hacen de que uno pueda empezar a ver sobre el horizonte proyectos, proyectos de vida. Totalmente. Pero además, Tony, estos barcos pesqueros también han tenido una relación productiva y afectiva con toda la gente de esa zona de San Antonio, porque quienes trabajaron, toda la parte productiva de estos cuatro barcos son de esa zona y van a quedar allí también. Mirá, hoy estuvieron dos chicos acá, está haciéndome un trabajito con unas cámaras de vigilancia y eso, y Pedro Rasposo, que es un mecánico que hace muchos años que yo, que hemos trabajado juntos y es el encargado de la parte mecánica, digamos, del monte de equipamiento mecánico pesado de estos barcos, cuando se los está listando, y él contaba que cuando se hundió el Mariana Roja Mar, dice que había varios amigos así alrededor y él mira el barco que se está hundiendo y le dice, bye bye, baby. Claro, pero quedó ahí en el fondo... Pero sin embargo, sin embargo, dice que había en sus ojos una enorme nostalgia y una gran tristeza, porque vos sabés que las horas de trabajo, mirá, yo trabajé más de nueve años en la represa de Salto Grande, y allí se trabaja muchas horas, y uno siembra familia, digamos, ese trabajo, esa relación cotidiana con los compañeros de laburo, es una hermandad de trinchera, ¿no? Bueno, hay algunos cálculos, digamos, porque nosotros lo que tenemos que lograr es que el barco se hunda, lo que nosotros decimos adrizado, ¿no?, que es derecho, digamos, no, digamos, lamentablemente ha habido algunas experiencias en otras provincias, digamos, por apuros o vaya a saber por qué, pero lo cierto es que los barcos no se han hundido bien, han caído mal en el fondo, incluso han tenido alguna pérdida de material feo, ¿no?, no mucho, pero feo al verlo, digamos, que es un aceite o algo que puede llegar a contaminar y es algo muy desagradable de ver. Entonces, bueno, hay que hacer un cálculo de volumen del barco, y más cuando uno saca el peso, digamos, todo el barco está pensado, digamos, está distribuido su peso. Cuando vos empezás a sacar peso hay un desequilibrio en cuanto a la estabilidad del barco, ¿viste? Entonces, así que, bueno, es una tarea que, por suerte, la tiene un gran amigo nuestro y compañero, y bueno, él empezó a trabajar conmigo hace muchos años, y se convirtió en un, ya casi en un perito, él es especialista en salvamento, y es el encargado, aparte de a él le apasiona eso y tiene una gran facilidad, así que es el hombre de los números, ¿viste?, es el hombre que hace los cálculos. Porque, digamos, cuando nosotros unimos el Don Félix, era, es un barco mucho más pequeño, este, hacía muchos años que estaba parado, así que no había grandes estructuras para, para, para evaluar y calcular. Sin embargo, esto no, porque son fábricas, son barcos que tienen una complejidad en cuanto a su estructura enorme. Entonces, cuando vos empezás a sacar tanto peso de una estructura grande, hay una suerte, digamos, de desequilibrio desde el punto de vista de la estabilidad, ¿no? Claro. Entonces, bueno, se hacen, este, se piensa, digamos, se calcula dónde tienen que estar, este, las, las válvulas de inundación, y ahí se empieza el, el trabajo de esta, esta inundación que va poco a poquito, y se hace lo que se llama inundación controlada, porque estas válvulas se pueden cerrar o se pueden abrir, depende de cómo viene, de cómo viene la mano. Bueno, hemos tenido la suerte de que todo ha salido de acuerdo a los cálculos. Esto que, 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 que ha, que ha sucedido acá es también un fenómeno, te diría, casi sociológico, porque se ha dado la, 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 la reunión, digamos, de, de mucha gente, de muchísima gente, sería muy difícil contar todos los que apoyaron y aportaron para la, para el, para el, el final, digamos, de, 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 de los hundimientos que hemos logrado hasta ahora. Muchísima gente, muchísima gente, ya te digo, sería muy difícil contarlos a todos, este, y, 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 y tuvimos la suerte que cada uno tenía su especialidad, cada uno aportó, este, es imposible esto que, este, que sea, este, la, 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 la lucidez de, de una sola persona. Sí, hay una sola persona que lidera todo esto, como te decía, que es Claudito Barbieri. Claro. Este, descendiente de Tano, este, de allá, de Barracas, allá de Buenos Aires, este, con un, con sus abuelos, este, luchadores que vinieron de allá, y él tiene esa cosa, ese tesón y esa, y tiene aparte muy amable, es un tipo que convoca, este, que hace todo fácil, y bueno, y, y, y la gente empieza a darse cuenta que lo que, que a veces los sueños son posibles. Tony, ahí estamos viendo en imágenes lo que es el buque cuando trabajaba, que van a hundir ahora, creo que para el 15, 16 de junio está previsto. Claro, sí, sí. El Polar Borg. Exacto, estaba el Polar Borg 1 y el 2. Ajá. Este, nosotros trabajamos... Es un buque grande, Tony. Sí, 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 son todos buques que van de los 35, 37 metros, hasta los 50 metros, ¿no? Este, son buques muy, muy importantes, sí. Este, nosotros, este, finalmente tuvimos que decidir de, 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 de talarlos, digamos, de, de sacarle de parte de la superestructura, este, para que no hubiera ninguna posibilidad de que este buque quedara cerca de la superficie y que pudiera llegar a ser un obstáculo a la navegación, ¿no? Claro. Tony, un par de preguntitas. Este parque subacuático, que con este, con el Polar, va a tener cuatro embarcaciones, más o menos a qué profundidades se encuentran estos barcos. Y se va, digamos, profundidades desde los... Vamos a poner, este, una línea igual, igualitaria en cuanto a la marea alta, ¿no? No la marea baja. Este, te diría que se van desde los 15 metros, hablando ya del Don Félix, este, hasta los 22, 23 metros. Eh... Está bien que, digamos, si vos bajás a la, a la, a la, a la timonera, ¿no? Incluso el Charpesca también es otra cosa porque está mucho más cerca de la costa que el resto. Pero el Mariana Rojamal, por ejemplo, vos bajás a la cubierta, ah, perdón, a la cubierta, a la timonera y es una profundidad, este, mucho menor, ¿no? Cuando, a medida que vas bajando, este, se hace más profundo cuando llegás a, a la cubierta o, o si vas por el costado y te vas hasta la quilla, hasta, hasta el fondo, digamos, donde está apoyado el buque, ya es una, una profundidad mayor. Entonces, también esto es interesante porque el, el instructor que va a llevar a los buzos, este, sabe hasta dónde puede bajar a los buzos. Y después lo otro interesantísimo de esto, que es un gran logro también de, de Claudio Barbieri, con un grupo de gente de Buenos Aires, que se logró, el, 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 digamos, el parque nuestro es el, tiene los barcos con autorización de penetración por un protocolo, este, muy bien trabajado y que convenció, digamos, a las autoridades de prefectura, desde el punto de vista de la seguridad, de que ahí no, no habría, no habría ningún problema, digamos, en el, en el momento de, del buceo, ¿no? Porque se puede penetrar y se puede salir con facilidad. No hay lugares, este, cerrados donde uno, este, puede, este, sentirse prisionero, ¿no? Además, Tony, que la idea de, bueno, los tres barcos ya hundidos y este, el polar, es que queden paraditos sobre el fondo del mar, ¿no? Claro, esa, esa es la idea, siempre, siempre, después, por ejemplo, el Don Félix, cuando nosotros lo hundimos, quedó perfectamente, después se escoró un poquito, ¿no? Después se escoró, y, y bueno, y con el Mariana también, el Mariana quedó perfecto, pero después tienden naturalmente por los vientos fuertes del norte, del sur. Pero digamos que la idea para quienes van a hacer esta actividad de buceo es encontrarlos lo más derecho posible. Por supuesto, por supuesto. Che, y aprovecho para decirte, porque me contaba, me contaba, este, un compañero nuestro que, que se crió junto con vos allá en, por la zona de Neuquén, que es Sandro Acosta. Sí, totalmente. Y claro, bueno, él, como buzo, y lidera también un grupo de buzos del Instituto de Biología Marina, dependiente de la Universidad Nacional de Comagua, Gansal Antonio, fue el encargado de, de, de sembrar, como decimos nosotros, de plantar los fondeos, ¿no? Ah, mirá eso. Que son los puntos donde, donde se, digamos, una vez que nosotros llegamos con el remolque, hay unas bollas ahí, y de esas bollas las tomamos y conectamos cabos que llevamos a bordo, y ahí empieza todo, todo el proceso. Pero, por eso te decía que hubo tanta gente colaborando en esto, que sería imposible nombrarlas a todas, pero ellos, este, formaron, ayudaron incluso también a, a encontrar los mejores lugares, porque ellos tienen mucha experiencia, porque ellos van a hacer, este, muestreos biológicos por los diferentes lugares, así que conocen las profundidades, como, como, hacia el fondo, todo eso. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritorio y periodista, Sergio Sarachu.